de los comicios en los que arrasó el tsunami Andrés Manuel López Obrador y mañana inicia en los 11 municipios de Quintana Roo el proceso de entrega a recepción que tendrá una duración de 60 días para que los alcaldes electos y reelectos tomen posición el 30 de septiembre e inicien su periodo a partir del 1 de octubre mañana se darán a conocer los nombres que conformarán los equipos mismos que en su mayoría de las ocasiones ocupan un puesto en el trienio municipal siendo los titulares de las dependencias que recibe la inseguridad sin duda alguna la adversidad a vencer en los próximos años un enemigo que ha crecido en demasía en México y que ha enlutado a muchos hogares